Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Hoy vamos a reaccionar a un vídeo que por cierto tendréis abajo en la descripción Por si lo queréis ver vosotros más tranquilamente y demás Pero hoy sobre todo vamos a comentar una cosa polémica que se ha hablado bastante Que la gente ha dado muchísimo su opinión, sobre todo por Twitter en este caso De un futuro nerfeo a Sofía De cuál es el nerfeo que necesita este personaje Y es algo que tiene a día de hoy que no debería estar en el juego Como digo, desde el día de ayer y hoy por la mañana Hay mucha gente opinando sobre esto Yo también quería opinar un poco sobre este tema, sobre este nerfeo Si me parece bien que se lo hagan o no Como he dicho, bueno también os digo una cosa No se ha dicho absolutamente nada, quiero decir Esto no hay nada oficial y no se ha dicho de que realmente van a hacer un nerfeo a Sofía los chicos de Ubisoft Esto lógicamente son debates que abren tanto la comunidad inglesa como la comunidad española Y como digo, la gente opina y la gente pues dice lo que le sale un poquito y los cojones Lo que se haga o no es otra cosa totalmente distinta Pero antes de dar mi opinión, de comentar todo Quiero que veáis la jugada, ¿vale? Quiero que veáis la jugada Quiero que veáis lo que pasa en esta Roma de consulado Como bien estáis viendo es en este caso un partido profesional El equipo de rugby contra MNM Gaming Que no lo conozco sinceramente, pero bueno Es solo M, no es un partido Donde en este caso hay una persona contra dos defensores Esa persona es la Sofía En este caso esta atacante No voy a comentarlo, ¿vale? Y ahora en cuanto acabe la ronda y veamos lo que ha pasado Diré lo que pienso ante todo esto Y daré mi opinión de si es necesario que le quiten esto a Sofía O que lo dejen en el juego como siempre ha estado ¿Vale? Así que nada, lo dejo La vemos Y como digo, ahora lo comentamos Vamos allá ¿Vale? Esto es Bomba plantada La dejan incho Sofía, Sofía, Sofía Pues sí Esto es lo que se ha formado Por cierto, aquí estáis viendo pues Sobre todo comentarios de bikini Sobre todo comentarios de Masseyé De gente referente en la comunidad R6 inglesa Sobre todo, ¿vale? Bueno, prosigamos Todo esto fue llevado, creo Y supongo que por la ronda esta De este partido No sé si era un partido importante o demás No sigo el competitivo como muchos de vosotros Ya sabéis Y bueno, como bien podéis ver Como bien habéis visto en este caso Es Sofía contra dos personas Bomba plantada En la zona de principal En el mapa de consulado ¿Vale? ¿Qué ha pasado con todo esto? ¿Y por qué la gente dice que en este caso A este personaje le tendrían que quitar Lo que a día de hoy tiene Que es una cosa muy importante Y que tenía Tachanka rework Y se lo quitaron Antes de que estuviese al juego normal Es decir A Tachanka se lo quitaron Antes de que lo lanzasen Para todo el mundo Y solo lo tuvimos En los technical de server Para la gente que no se haya dado cuenta De lo que es Que es difícil Pero bueno En este caso Como bien Podéis ver Bomba plantada En mute Se tira por la trampilla Y en este caso Pues tiene La Sofía se encuentra En la zona de arriba Está en la zona de meeting Y tiene todo el techo abierto Que le da A la zona exacta De donde está el defuser Que supongo Que la habrá abierto ella Y como digo Tiene visión perfecta Para matar al que esté Defusando el defuser ¿No? Atentos a lo que hace Vale Rompe la La Rompe la meluche En este caso el banshee Le intenta dar A la persona Que se acerca el defuser Y el mute Que es El otro jugador Que se acaba de tirar Es decir Hace La tumba Es decir La deja injera a Sofía Todos Conocemos Lógicamente Los que vamos jugando Un poquito Y conozcamos a Sofía Que prácticamente todo el mundo Porque es un operador Que se utiliza muchísimo Y es un operador importante En R6 Sobre todo Siendo atacante ¿Vale? Se coge muchísimo En este caso Este personaje Tiene una habilidad Aparte de la habilidad Que tiene Puede Cuando la dejan injure Puede levantarse Ella misma Y esto Es una cosa Bastante Bastante Pues bueno Diferente A lo que estamos acostumbrados A jugar Y a ver En R6 ¿No? Porque sé que es cierto Que prácticamente Cuando pasan cosas así Literalmente Se queda injure No se puede levantar Defusan Y ganan la ronda Los defensores Cuando Yo que sé Estás Dos para uno Y lo has dejado injure O lo que sea Ganan la ronda Directamente Quiero decir ¿Sabes? En este caso Si estuvieras Un uno para uno Y has dejado A Sofía injure ¿Vale? Es Sofía la que está En el bando atacante Y la has dejado injure La tienes que rematar Para ganar la ronda Esto lógicamente Ninguno para ahora Lo tiene en el juego Solamente Sofía Antes lo tenía Tachanka Rework Iba a entrar Tachanka Rework Con este Bueno con este también Con este revive ¿No? Aparte de su habilidad Muy tocha que tiene Pues le metían Un revive Que se pudiese reanimar Que se pudiese levantar El mismo ¿No? Lógicamente Como es lógico No llegó a entrar en el juego Porque si no Llegaría a ser un personaje Muy pero que muy bueno Entonces claro Como bien podéis ver Se queda injure No la pueden rematar Y lo que hace Lógicamente Es levantarse Le da tiempo a levantarse El mute Sube para rematarla Le da tiempo A reanimarse Ella misma Mata al mute Y lógicamente Aquí ya tiene la ronda Prácticamente ganada Porque tiene visión Del defuser ¿No? Y a partir de aquí Es cuando ya Todo el mundo opina Cuando ya todo el mundo Pues habla De este personaje Y lógicamente Pues lo veo normal Quiero decir A ver Yo no sé Por qué ahora La peña le ha dado Por hablar De este personaje De esta virtud Que tiene Porque sobre todo Cuando salió Tachanka Cuando se enseñó El primer gameplay De Tachanka Que estaba junto Y en ese vídeo De 30 y poco minutos Que subimos al canal Yo lo comenté Esto no tiene Vamos No tiene lógica Ninguna Que lo metan En un personaje Pero es que No tiene lógica Ninguna Que lo tuviese Tachanka Y no tiene lógica Ninguna Que lo tenga A Sofía Quiero decir Tu tienes tu habilidad Como tiene Todos los personajes En el juego Tanto los atacantes Como los defensores Para que quieres O para que le metes Aparte De la habilidad Que es totalmente Distinta A la que por lo menos Hay en ataque Y en defensa Lógicamente Porque Sofía No hay ningún Operador Que se parezca A Sofía En el juego Aparte De su habilidad Que como digo Es totalmente Distinta Le metes Que se pueda Reanimar Cuando la dejas Injun Pero es que A Tachanka Le va a pasar igual Y a Tachanka No llegaron A meterlo En el juego Con ese revive Que tenía Y que le habían puesto Desde un principio Yo lo comenté Y lo comenté Cuando se enseñó El primer gameplay De Tachanka Esto Es que Quiero decir Esto no tiene Ningún tipo de sentido Y lógicamente Pues ayer Parece ser que Por este partido Por este clip Se empezaron a sacar Un montón de De tweets Gente hablando Gente muy reconocida De la comunidad Muchos Otros Que son random Vale Gente opinando Todo el mundo opinando Y todo el mundo Prácticamente Acababa En la misma opinión Es decir No tiene No sé qué pinta Sofía Con ese revive Aparte Que de su habilidad No sé qué pinta Quiero decir Eso tiene que ir Fuera del juego Como lo fue con Tachanka Y déjase al operador Como todos los Sepraores que hay en el juego ¿Sabes? Lo dejas con su habilidad Y ya está Ni revive Ni hostias Lo dejas con su habilidad Y ya está ¿Qué coño pinta Ahí un revive? ¿Qué coño pinta Que un operador Se pueda levantar Él solo? No tiene sentido ¿Sabéis? Y lo comenté Y lo comenté con Tachanka Y lo dije hace Como no sé cuántos meses No tiene puto sentido Y no tenía sentido Con Tachanka Y no tiene sentido Con Sofía Y ahora pues Se está levantando Pues esos comentarios Sobre Sofía Sobre el personaje De que no tendría Que tener el revive Pero sí que eso Lleva desde que salió El personaje Y eso es una cosa clara Es que ¿Qué coño pinta El personaje Con un revive? Nada Nada Porque es que encima Sofía es un operador Muy bueno Con una habilidad Muy buena Y aparte Que se puede reanimar Ella sola ¿Qué sentido tiene eso? ¿Sabéis? Entonces no sé Dejadme abajo en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Yo la verdad Que quería hablar de esto Ya hablé Hace Tres meses O así Cuando salió Tachanka Cuando se enseñó El primer gameplay Con Tachanka Lo comenté junto a Caramelo Y yo lo dije bien claro Y justo creo que Lo que me Me dijo Caramelo En ese momento Es que A ver Lo tiene Sofía Si lo tiene Sofía Lo podrá tener Tachanka ¿No? Bueno sí A ver Yo tengo dos piernas Y tú tienes otras dos No sé Quiero decir Si lo miras por ese lado Pues por supuesto A ver Claro Metes a un operador Que en ataque Se pueda revivir Y en defensa Pues metes a otro Que también se pueda revivir Pero vamos a ver ¿Sentigo tiene alguno? No ¿Verdad? Pues no Pues ya está Eso tiene que ir fuera del juego Como lo fue con Tachanka Y ya está Y eso lleva desde que salió el personaje Eso lleva desde que salió el personaje Y ahora la peña le ha dado por comentarlo Pero yo lo había dicho ya hace muchísimos meses Y como digo es algo que no tiene sentido que esté en el juego ¿Sabes? Porque es que ningún otro personaje lo podía Lo puede hacer a día de hoy en el juego Solamente Sofía ¿Por qué? No lo sé ¿Sabes? Y lo iba a hacer Tachanka por el meme ¿Sabes? No tiene sentido Y entonces pues no sé Quería comentarlo La verdad Quería comentarlo Aunque fuese lo mismo que comenté Hace unos meses Y muchos de vosotros Que estuvieseis en el canal En ese tiempo Los sabrís de sobra Y es que no No tiene sentido ¿Sabéis? No tiene sentido Que un personaje se pueda reanimar En el chelo Cuando ningún otro se puede reanimar No sé ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ver qué tal tú Venga va En este caso seguimos Seguimos correlacionando ¿Vale? Yo quería comentar esto Quería dedicar bastante tiempo A ese A ese vídeo A ese pequeño clip Sé que llevo 11 minutos hablando Me suda la polla Quería comentarlo Sé que llevo 2 minutos relacionando Me suda la polla ¿Vale? Prosigamos Y me podría tirar Hablando Del mismo tema Más tiempo Pero Estando solo La verdad que me da palo Sinceramente No os voy a mentir Si estuviese una persona Una persona más Para que me desee un poco más De conversación y más Incluso me tiraba media hora Hablando del mismo tema Pero No sé Que no hay más Tipo Es lo que te digo No tiene ningún tipo No tiene ningún tipo de De sentido Vamos No tiene ningún tipo de sentido Y eso lo tienen que quitar del juego Como lo quitaron con Tachanga Lo tienen que quitar con Sofía La verdad Y ya está Es así Vamos Perfecto Buena Impresionante Wow Son como ovejas Bro Yo lo he comentado ya En varios vídeos La peña Va En uno a uno Entrando Bro Es impresionante Tío Muere uno Entra el otro Muere el otro Entra otro más Muere el otro También Vamos a ver Mira va ¿Vas a ver esta maro? Por cierto Una cosa que tengo que comentar Que iba sobre un vídeo Pero al final Como hay tan poco contenido El tema de filtraciones y demás No No lo he hecho al final Pero Pero queda nada Para que salga el evento Sitch Inmitational ¿Vale? De 2021 El 21 de enero Es cuando los acaban Así que todo el mundo Atento con la campanita Con la campanita activada Porque ya te digo Que queda muy poquitos días La verdad Así que eso Sinceramente Vamos allá Bonito Ace Sinceramente A ver La mata Wow Bonito Loma Loma Toma Es que Es que vaya Pero lo peor es que se queda ahí What the fuck Lo peor es que se queda ahí El pavo Tío Buah Este chaval Este chaval es muy bueno El chaval ese Es muy bueno SSG era ¿No? Es colega de narco esa Uf Que buena Oh Que estaba ahí tumbado What the fuck Estaba ahí tumbado Bro Impresionante A ver 5 para 3 Lo peor es que no avisa Lo peor es que no avisa Ni nada ¿Sabes? Llegan a ese punto Los guiris Están De ya ni avisar ¿Sabes? Lo peor es que no avisa Me vuelvo a loco Literal ¿Vas a abrir la smoke? Muerto Muerto Buena Impresionante Llevaba mucho tiempo Sin ver una kill Con humo de smoke Tío Literal Que buena Toma piña Menos mal Que no la he calentado Amigo Si no Wow La ha mao tú A ver Uh What ¿Cómo la ha matado? Ah bueno Porque justo habrá pasado Por abajo ¿No? Buenas Buenas piñas esas En verdad Lo que te digo Eran buenas piñas Tío Eran Eran piñas Lanzadas a zonas Donde literalmente Se suelen quedar En un penario ¿Sabes? Wow Que torta El gollo se los carga a todos Que locura Wow Esto me ha pasado a mil veces Madre mía Todo con la sensibilidad Al máximo Wow ¿Cómo han hecho esto? Que loco A ver Oh Dios Madre de Dios La Twitch con Toma Wow Wow Literalmente le ha caído La granada al pecho Tío Hostia Bah Me mola mucho La skin esta de Castle Tío Este del Battle Pass Me mola mucho Tío ¿Ahora? No Madre de Dios Llevaba tiempo Llevaba sin exagerar Desde principios del juego Beta del juego Sin ver algo así Bro Tipo Y la típica Buah Llevo sin ver La típica entrada Con la plancha normal Con una ventana Tipo Pones la plancha Pones la carga En la ventana Te balanceas Y cuando vas a entrar La rompes ¿Sabes? Buah Llevo sin ver Esa entrada mil años Bro Se hacía muchísimo Cuando Cuando empezó el juego Tío Ay Qué pena Qué pena Buena La puta madre La puta madre Uh Tres de vida Uff Vaya Ay No Qué mala Serte Qué mala Serte Lo tiras Por la trampilla Pero tíralo Por la trampilla Hijo Pero qué haces No entiendo Qué hace What Tiene fallos De conexión El montaje 100% A ver Impresionante Es lo que te digo Cuando Son tipo ovejas Es impresionante Bro Cuando son tipo ovejas Me parto la polla ¿Sabes? Vaya tela Bro En serio A ver esto Venga Que estaban todos quietos Mirando ¿Qué, bro? Ah, claro Como era uno Para cinco Claro Wow Wow Vaya tela Toma, hostia Venga Disfruta, amigo Que eso literalmente Te va a pasar Una vez en tu vida A ver Los dos muertos ¿No? Efectivamente Tendría que haber muerto El back También, bro Mira, como le de Como le de No Vaya hostia Joder A ver Bueno, los escudos A los escudos Los han nerfeado Desde que estaban Tipo chetísimos Tío Desde que tenían Como Puro aimbot a cadera Tío Sobre todo el bleach Bro Bueno Y el montaje también ¿Sabes? Pero vamos ¿Por qué no le disparan A los pies, bro? What the fuck BDS contra Navi Eso es partidazo ¿No? Oh Qué mala No puede ser Hostia Sabes Este sacada Bro Qué coño Vaya triple Uf Vaya tiro Yo siempre Yo siempre suelo pegar A ese tiro Bueno, a lo que me refiero Siempre suelo matar A una persona Así ¿Sabes? Que va a abrir la trampilla De cocina O lo que sea Y cojo la posición De las escaleras Y cuando me llevo Una kill Por parte de esa puerta O por parte De la ventana de cocina O por parte De congelador O lo que sea Justo me voy para atrás ¿Sabes? Porque literalmente Van a poseer todos ¿Sabes? Van a poseer todos Por ahí Se ha quedado más tieso ¿Qué? Último clip ¿No? Es Sí, creo que sí Uf Se puede subir al avión Esto podía pasar Antes ya Igualmente Esto es como muy antiguo ¿No? Sí, esto creo que es muy antiguo Sí Esto es muy antiguo Esto antes Se podía hacer igualmente Sí, sí, sí Que podía subir al ala Del avión y todo A esa grande del todo Creo que era A ver No le mata, ¿verdad? Creo que no Ah, pues sí Bueno, gente Espero que os haya gustado Este vídeo Creo que son Pues bueno Casi 20 minutos De vídeo Espero que os haya molado Ya sabéis que bueno Un like, una suscripción Se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Adiós ¿Por qué?